Miradas, expresiones que dicen mal que mil palabras cuando tú le caes mal a una persona, cuando esa persona ya no te quiere hablar o ya no te quiere hablar, o no sé qué es lo que pasa, simplemente este mensaje lo pongo para todas las personas que les ha pasado estas cosas, ya ven, que le caes gordo a la persona y ya no te quiere hablar, o no le caes, no le caes, pero no te dice las cosas, simplemente se le tuerce el pinche estómago, se le tuerce hasta la madre, pero no tiene el valor de decirte las cosas, no me hables, no me hables, ¿por qué? simplemente hace unas expresiones o se voltea porque se está envenenando sola o solo, este mensaje lo pongo para las personas que les ha pasado estas cosas.